Bienvenidos a este 2024 en la sala de Laura Acuña, que rico tenerlos de vuelta, que rico estar nuevamente en este año con ustedes con muchas más sorpresas Venimos mejor dicho con unas ganas de reinventarnos y hacer unas cosas maravillosas para que ustedes se entretengan, aprendan, se diviertan Para que todas estas historias tengan eco en sus vidas y podamos hacer cosas muy chéveres juntos Así es que bienvenidos, espero que su año haya terminado muy bien y que haya comenzado muy bien Bien, hoy es el día 7 de este 2024, ustedes saben que ya estamos en las cabañuelas, esas personas que creen en esto Creen que los primeros 12 días del año, lo que pase en esos primeros 12 días del año, se va a repetir durante todo el año, un día por mes Entonces la idea de este programa de hoy, si eso es verdad, porque mi mamá dice que las brujas, que las hay, las hay, así no las hayamos visto Entonces si de buenas energías se trata, pues este programa es un especial para que ustedes allá en sus casas Empiecen como con estos rituales para tener solamente buena energía alrededor de su familia, de su casa, de sus hijos Para que todo ese entorno sea bonito y por eso hoy vamos a tener invitadas e invitados muy especiales Vamos a comenzar con una mujer que es experta en terapias alternativas Pero para eso vamos a dejar que nuestra Cristina Estupiñán, que también volvió en este 2024, la presente Bueno Lau, estoy feliz, dale gracias a Dios porque este primer domingo del año estamos juntas acá Estamos con ustedes en sus casas y nos acompañan hoy en este programa especial, como dijo Lau, que tenemos preparado para ustedes Año nuevo, vida nueva, por eso nuestra invitada de hoy es Aida Valencia, quien nos va a enseñar cómo comenzar el año con pie derecho Eso Aida, bienvenida Bueno Aida, tú y yo tenemos una larga historia porque además nos conocimos en RCN hace muchísimo tiempo Ella no cambia pero ni cinco, o sea, sigue siendo exactamente la misma bienvenida Aida Gracias Joaquín, besitos, besitos para todos, feliz, encantada de arrancar este año Y ahorita Laura estabas diciendo que no hay brujas pero que las hay, las hay Bueno, les quiero decir que brujas significa mujer sabia, mujer de sabiduría, de aplicar saberes, de aplicar tradiciones de nuestros ancestros Y qué chévere que hoy arrancando el año con esto de las cabañuelas que es muy de nuestros ancestros, de esas creencias Yo creo mucho, mi mamá todo lo que decía se le cumplía y una de esas era la que ponía cuidado Y por qué digo lo de las brujas, porque a veces dicen las personas que saben como Aida y como las personas que canalizan energías Que la energía es como de verdad la energía que uno tiene en su casa, ¿no? Que uno no la ve pero métale el dedito al enchufe para que vea cómo le va Entonces sí se siente, no se ve pero se siente Entonces la propuesta de la sala hoy es simplemente tener varias formas de canalizar esas energías Porque en la medida en que nosotros estemos bien, pues pasan las cosas buenas, recibimos las cosas buenas En la medida en que nosotros tengamos una buena actitud Aida, pues esa va a ser la cara de la vida y de lo que está alrededor nuestro Es que eso es lo que yo le enseño a la gente en todo lo que yo puedo con mis libros, en entrevistas De la actitud positiva, fe es fuerza espiritual A mí me enseñaron a través de Dios, respetando el credo de todo el mundo, en lo que crean en Dios, en Allah, en Krishna En que Dios es una energía universal, es única y es una fuerza que lo puede todo Entonces la actitud de nosotros es el verdadero secreto del secreto Lo que yo proyecto, lo que yo pienso en mi mente Alguna vez hablando con un chamán, un indígena me decía Es que lo que tengo en mi corazón, yo lo llevo a mi mente y lo vuelvo palabra Y se lo envío a Dios Para que se cumpla, para que se ejecute Y creo que eso es lo que todos nosotros tenemos que aplicar y sobre todo en estos tiempos Bueno Aida, ya llevamos unos días Cris anunciando este especial Entonces vamos a recordarle de pronto a la persona que no alcanzó a ver lo que necesitamos para hoy Para poder abrirle todo ese canal a las buenas energías, a las energías positivas ¿Qué necesitamos Aida? ¿Un velón blanco? Unos cuarzos que traje pero son piedritas Igual las piedras no sirven, es como ese elemento Pero en el que ustedes tengan en su casa, si tienen la medallita Hay gente que tiene una camándula, la cadenita que le heredó la abuela Todos esos elementos nos sirven Ok, y el veloncito blanco sí Y el velón sí El velón blanco sí, ese es el único que no puede faltar No lo podemos cambiar, ah no, y una hojita y un lapicero por favor Hojita, lapicero, velón blanco y algún elemento que a ustedes le tengan fe Que ustedes sientan como cariño, que sientan que los cuide, en fin Aida, ¿por qué las energías son tan poderosas? Porque a veces uno siente como que Uy no, me encanta estar con ella porque tiene una energía fabulosa Como que te irradia felicidad, te llena de potencia Y hay otros que uno dice No, esta energía me tiene como si Mejor dicho, hubiera trabajado todo el día Y estoy agotada a las 8 de la mañana Bueno, eso nos pasa no solamente con personas Sino con lugares Y aunque no lo creamos La química del cerebro, la química del amor funciona Entonces, nosotros somos como los animalitos Que emanamos feromonas Y eso es lo que hace como que yo sea ese imán Para todas las personas, para la gente Incluso a través de una pantalla Hay gente que a través de una pantalla dice Yo no sé qué tiene esa persona, pero no Y hay otros que les encanta Y tienen esa magia y ese espíritu y ese ángel Pero eso va mucho en nuestro campo energético Laura lo decía ahora La energía no se ve, pero se siente Nosotros somos campos energéticos Campos electromagnéticos, somos átomos Y el universo es lo mismo Entonces, ¿yo cómo pretendo? Si el universo son átomos, yo también Ah no, yo, pero distinto Yo soy una isla independiente Yo soy un país independiente No, si yo me voy cargando Y sobre todo estas personas que son negativas Que a todos lo ven malo Que son pesimistas Que cargan odios No hay nada peor Que para un campo áurico Que una persona con odios Una persona que no haya perdonado Una persona que se llene de resentimientos Porque eso es lo que inconscientemente La persona puede llegar como Yo digo una fiesta andante Querida con todo el mundo y todo Pero uno es como que ahí hay algo que no Eso funciona Hay que soltar esa basura, ¿no Aida? Porque eso es finalmente una maleta Que carga a uno personalmente Y que la verdad es que nadie le ayuda a cargar Y lo único que hace es Maltratar la esencia de lo que somos Ahora, Aida, hay gente que está pasando De pronto por momentos muy complicados Hay gente que ha perdido seres queridos Y que sienten de alguna manera Que todo eso que están viviendo O todas esas experiencias difíciles Que están pasando No se las merecen Que son injustas ¿Qué decirles a esas personas Que están viviendo en este momento Ese comienzo de año difícil? Bueno, primero Este año que acaba de terminar Fue un año duro Yo creo que a muchas personas De una u otra forma Las golpeó a través de muertes A través de pérdidas materiales Y siempre yo creo que nuestro ego Nunca va a decir Ay, no Es que yo sí me merece a eso Es que O yo, Aida Esto sí es un sentir mío Y es yo no creo que haya un Dios Que se siente por alto Que abre la risa A ver uno cómo está sufriendo ahí abajo Yo no creo eso Yo creo que A nosotros nos llegan Unas pruebas Unas experiencias de vida Para evolucionar Para avanzar Para mirar atrás Y decir Uf, de esto tan maluco Aprendí tal cosa Yo creo que esta época Que pasamos todos De Yo le digo el churuchuchú A la pandemia Porque es que era la innombrable Para mí Y yo con el churuchuchú Fueron Todo el tiempo de pandemia Ahí empecé a transmitir Todos los días Por mi canal de YouTube Pero llevándole a la gente Mensajes De optimismo De positivismo Porque nos llenamos De energía negativa Y pensando ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué a esa otra persona Que hizo esto? ¿No le pasa algo malo? ¿Y por qué me pasa todo a mí? Eso no nos alimenta Ni nos nutre Ni nos produce nada Más que atraer cosas negativas Cuando yo vibro en positivo E intento mirar Bueno, ¿qué no aprendí de esto? ¿O qué necesitaba aprender? Además que hay algo maravilloso Que yo saco de todas las experiencias malucas A mí la gente me dice Ay no, pero es que en serio no sufro Y yo, pues claro que sufro Pero yo miro el lado bueno ¿Qué aprendí? ¿Y qué personas o qué experiencias nuevas Me van a enriquecer para más adelante? Y eso es lo que le enseño a la gente ¿Cómo? O sea, ¿cuál es tu consejo Para cuando tenemos muchas cargas Y muchas cosas malas En nuestro corazón? ¿Cómo guardarlas? ¿Cómo alejarnos de todos? ¿Y cómo sacudirnos? Lo primero Ahorita en diciembre Yo creo que vimos en muchos canales Todo el mundo rituales Para la prosperidad Para hacer Para todo Y todo Para conseguir el ser amado Para viajar No Pero ¿Cuántas personas Se dedicaron en este diciembre A decir Voy a hacer una aduana De todo lo que no me sirve Y todo lo que no me sirve No es solo la ropa Que yo no uso Un pantalón Que llevo 5 años sin ponerme Pues no lo voy a usar Hay que donarlo Las cosas que tengo rotas Yo digo La bailarina de la abuelita Que está partida Pero le pegué la patica Pero es que la de la abuelita ¿Cómo la va a sacar? Hay que sacarla Tenemos que hacer aduanas De cosas que no utilizamos Y esa es la primera aduana Y esa es la primera aduana Nuestro espacio físico El Feng Shui del alma Habla de cómo está Nuestro Feng Shui afuera también Entonces ¿Qué tengo yo acá adentro Roto? ¿Qué he dañado Que no le he hecho a aduana? ¿A quién no he perdonado? ¿Con quién? ¿O con qué situaciones? ¿Con el jefe? ¿Con compañeros? Los exparejas Los innombrables del pasado Que uno dice Los estoy atesorando por ahí Entonces Hacer esa aduana primero Porque yo puedo aprender Yo les enseño Aprender un veloncito Y que hagamos una intención Pero si yo sigo atesorando En mi alma Cosas que no son Pues no voy a obtener resultados Yo digo Hay que ser coherentes Con nuestro espacio Con nuestra palabra Con nuestro sentir Aida Cuando uno guarda Ese tipo de cosas Cuando uno guarda Esos rencores Cuando uno guarda Como esa espinita Con este Con aquel Con el otro ¿Por qué lo hace uno? ¿Uno tendrá vacíos por dentro? ¿O eso cómo se traduce Digamos que En el ámbito En el que tú Enseñas a la gente A vivir mejor? Bueno Hay una cosa Y hay que partir Es de las programaciones O creencias de la infancia ¿Cómo estoy yo Desde el vientre de mi madre? Porque si yo estuve En un embarazo Donde mi mamá sufrió Porque mi papá Le puso los cachos O la situación económica No era tan chévere O tenía mucho Conflicto familiar Ese bebé absorbe Toda esa falta de amor Ya nace con vacíos Si el niño crece Viendo a unos padres En discusión Hablando mal del otro Deseando lo que tiene El otro material La mujer Lo que sea Porque es que se desea Absolutamente todo Entonces Es enseñarle a ese niño A llenar esa vasijita Así de verdad Haya estado llena De cosas que no Se puede vaciar En cualquier momento Y llenar de cosas bonitas Hacerle conciencia A los niños Yo creo que Lo más importante Es en los niños Enseñarles El compartir El perdonar El que está bien Enojarnos Está bien sentir rabia Con un compañerito Pero también Poder hablar Poder negociar Yo digo en meses De negociación Esto del tiempo Esto hay que hablarlo Por acá Esto hay que hacer Por acá Y de hecho Yo a mis hijas Les enseñaba Chiquitas Les creaba Como un santuario Donde ellas podían meditar E intentar solucionar Eso que afuera No podían tanto Y luego sí Aplicarlo a la vida Es muy complicado Cristina y Laura Porque nuestro ego Nosotros somos yoístas Y somos culturas yoístas Y aprender Y reentrenarnos Es complicado Pero si hacemos conciencia De verdad que Nunca es tarde Que hay que arrancar Y yo les digo Yo que trabajo Con terapias alternativas Me pueden callar Que yo hablo mucho Yo que trabajo Con terapias alternativas Y trabajo Desde la parte clínica También Miren El cáncer Son los agujeros Negros de nuestra alma Esas enfermedades De verdad que Decimos Pero por qué a mí Y vamos a ver No hemos perdonado Que al papá Al abuelo Cargamos Culpas ajenas Y todo eso Hace que nuestro cuerpo Físico se enferme Entonces la primera sanación Que yo les enseño Es De verdad Hagan un Filtro aquí Con la conciencia Evacúen Hagan una aduana De adentro Saquen lo que no les sirve ¿Qué te ganas Atesorando Que la vecina Te quitó al marido O que perdiste O que perdiste A un ser querido ¿Qué te ganas Atesorando Rabia y dolor? Aida Es necesario Cuando tú perdonas Una vez tú Haces como un proceso Para perdonar Es decirle a la persona ¿Te perdono? O simplemente uno Diciendo bueno Ya lo perdoné Pasa la página O no Siempre es necesario Decirlo para que Acá hay dos cosas Cristina Primero Si tú perdonas No puedes pasar cuenta Y cobro más adelante Porque es que Borrón y cuenta nueva Con exparejas Entonces llega una pareja nueva Y le pasamos factura De todo lo que El daño que me hizo el anterior O la amiga anterior O otra persona Por un lado Por el otro lado Es que de verdad Si yo perdono Es que tú Te sientas libre tú Que tú sientas Acá adentro Y que tú te des cuenta Y sanes a tu niña interior Porque nosotros Tenemos nuestra niña interior Para que ayude A que esta adulta Que a veces no entiende Muchas cosas Y somos más tercos Como que Venga Entremos en este jueguito De verdad Que las cosas Se pueden vivir mejor Que todo se puede Sobrellevar mejor Cuando yo recuerdo algo ¿Cómo soy yo que perdoné? Sin que tenga que ir a sentarme Laura Perdóname que yo tal cosa No Yo hago mi Mi proceso yo Sí Y cuando yo recuerdo Esa situación Que yo ya no sienta nada Que yo solamente sé Que le vaya muy bien Pero de verdad De corazón Sin estar diciéndole a otros Es que le deseo el bien Y por dentro Mejor dicho Le desea a uno Todo lo contrario Que la recuerde Como que Sí Como que no me hable De esa persona No me hable de esa persona Entonces como que De verdad yo puedo Mencionar la situación Recordar Y no tengo el pellizco Del corazón Sino que Estoy tranquila Es decir Que cuando uno perdona Una situación maluca Que le haya pasado Que le hayan hecho Que le haya Que hayan tenido que vivir Por culpa de alguien más Por culpa digo Porque pues uno también Tendrá la mitad De la culpa De la situación Este Uno puede alejarse Ahí de a uno Tiene que ser el mejor amigo Pues de ahí en adelante Porque ya lo perdoné Eso es un conflicto A nivel psicológico No Laura en serio Suena No pues verdad Entonces a uno le dicen Ay usted no la perdonó De verdad Porque usted ya no se habla Con ella No pues es que no me interesa Tener ese ser humano Pero tú estás tranquilo Por interior Perdona lo que yo me interesa Y la tuviera tranquila Pero bien lejos Hay gente que dice Es que yo sí la quiero Pero lejitos Bueno eso es un conflicto A nivel de terapias psicológicas ¿Por qué? Porque es como Si tú perdonaste Hay una falsa creencia De si yo perdono Tengo que estar acá Y esto se ve mucho En conflictos familiares Claro Como si tú perdonaste A tu papá Que hizo Que no hizo Que no estuvo Tienes que estar con él Tienes que ser súper linda No No Una cosa es que yo puedo perdonar Pero yo también puedo aprender A poner límites Claro De sanación espiritual De sanación No hay que hablarle A esa mujer ganada Igual Sabemos que a Jumbo vienes No solamente por frutas irresistibles O por la frescura de las verduras O por papas tan perfectas Que parecen elegidas por tu mamá También vienes Porque aquí te alcanza para más Y para que te pase esto Mi amor Te puedo preguntar algo ¿Dónde compras estas frutas y verduras? Sí Vienes Porque lograr que tu mamá Te pida un consejo Tiene sabor a victoria Por eso Vienes a Jumbo Jumbo Donde la calidad No te cuesta más Pero para eso Ya para que Olviden ese pedacito Evítenlo Evíten ese pedacito De la muérgana Entonces Perdón padre Yo hago un ejercicio Súper bonito Que le enseño a la gente Y porque Yo soy muy escuelera Y todavía Yo sé que ahora hay mucha tecnología Ay a mí me fácil escribir también Yo soy de las tuyas No hay nadie No hay nada mejor Que escribir Y se los digo ¿Por qué? Trabajando con programación neurolingüística El cerebro asimila más lo que escribimos Lo que copiamos Por eso aprender estudiando Escribiendo es mucho mejor Entonces yo soy de hojita y lapicero Y la verdad no es lo mismo Hacer esto con los deditos en el celular Que escribir Escribir además es una de las prácticas más lindas Y eso ya nadie escribe nada O sea de verdad que me impresiona Que cada vez son más mensajes Más audios Más Buenos propósitos No sé cuál será la técnica Pero lo estoy diciendo Ya hemos acabado Ya Cristina lo dijo todo Perdón Lo más importante Y es que tú la guardas Y cuando te enojas o te enfureces Sacas la hojita Ay me prometí esto No pero fíjense Acá yo tengo una tareita Saquen esto de la hojita y el esfero Y esto lo hago para todos Ay vengan y nosotros ¿Por qué no tenemos ni hojita ni esfero? Erika ¿Por qué tenemos? Esto por ejemplo Mientras van alistando la hojita y el esfero Para Laura y Cristina Yo siempre Y esto sirve mucho Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones En la vida importantes Cuando yo tengo que definir algo Hacer esas hojitas de los pros y los contras ¿Eso sirve? Sirve muchísimo Porque ayuda a tener claridad Cuando yo tengo tanto caos mental De que no encuentro salida Y al plasmarlo en una hoja Yo digo bueno Estos son los beneficios Y estos son los contras ¿Cuál gana? Bueno pues si es esta yo me quedo acá O si es esta vengo a la guerreo Entonces es bueno hacer eso Aquí por ejemplo Con esta Pero ahí que vamos a poner Cosas materiales O solamente lo que tenemos adentro O sea que vamos a poner en esa hoja Menor dicho Aquí como estamos arrancando el año Pero que cojan la hojita Laura Y que cojan la hojita Cristina Sí, ¿dónde está mi hojita? ¿Cómo van a escribir ellas? Venga, venga Venga, venga Decile, venga Jaime Ay, perdón Perdón, perdón Entonces ¿Cuál es la idea? Yo te la compré Ay, gracias ¿Cuál es la idea? Que en esta hoja Vamos a escribir ¿Dónde está? ¿Aquí en la mitad? Bueno, listo Es que como Aida tiene ahí Donde apoyar Tengo el resto de mi reguero Porque yo cargo todo Muy juiciosa Muy juiciosa Bueno ¿Qué hacemos entonces? Entonces ¿Cuál es la idea? Arrancando el año Si yo digo Ay, no Pero es que entonces El 31 uno dice Ese ritual de soltar Y no de pedir Ni la fortuna de nada Me va a ir mal Todo el año ¿Qué voy a tener? Mi velón aquí Un velón blanco ¿Por qué? Porque yo hablo del velón Este ejercicio Por ejemplo Se hace con una fogata Pero tenemos que cuidar El medio ambiente Ya no fogata El velón El fuego transmuta El fuego ayuda a transmutar Energías negativas Por eso siempre En las iglesias En las ceremonias Tenemos un velón prendido Un sirio Y no se trata De la vela eléctrica Por favor No Aquí tenemos que La velita con el fuego Porque el fuego transmuta Y el color blanco Porque es un color Sanador Es un color de limpieza Es un color de ayudar Como a limpiar A limpiar Entonces En esta hoja ¿Qué es lo que vamos a colocar? En un lado Laura La muerga ¿No? Yo Entonces Colocar No, pero fíjense Ella tiene un apodo Aquí Laura Es colocar yo El nombre completo Y vas a colocar Y vas a colocar estas cosas Como si te estuvieras Escribiendo una carta Con todas las cosas negativas Del año pasado Todo lo que terminó Lo que tú quieres olvidar Con los amigos Con la parte económica Con la salud Con los fallecimientos Con todo Es importante tenerlo escrito El nombre completísimo Yo tres nombres No, yo Laura Cuña Se me llenó la hoja Entonces empiezas a escribir Que este año Tú quieres Como Que Dejar atrás Una pelea Que tuviste La parte económica La salud Todo lo que tú quieras Ahí da pregunta Cuando tú estás hablando ahorita De programación neurolingüística Y es importante Aprender a hablar ¿Por qué? Porque eso es lo que le queda A uno en el cerebro Digamos que las personas Ahí ya voy Como tú expertas Entonces Si uno pone por ejemplo aquí No yo Laura Cuña Este 2024 quiero Si no quisiera Eso se vuelve ¿Quién sabe? Gerundio se queda perdido Por allá en el otro año Y no Entre dos años Aquí lo que es Yo Laura Cuña Voy A través de esta Carta A eliminar de mi vida Tal cosa O quito de mi vida Tal cosa Ojo No es Voy a O no voy a enojarme más Ojo Eso no Porque ya tú Lo estás dejando en el aire Y el cerebro no computa El no Entonces Voy a Lo voy a ejecutar Por ejemplo Aida Si una persona quiere O tiene como propósito Empezar a ir al gimnasio Para cuidar su Su salud Su cuerpo O dejar de fumar O dejar de tomar O dejar de rumbear No sé Pueden ser ese tipo De propósitos Que uno sabe Que no le hacen bien Pero que son tan difíciles Pero en la primera parte Estamos es quitando Lo negativo que me pasó Entonces yo quiero Dejar atrás tal cosa Quiero dejar atrás tal cosa Yo dejo atrás Que el dolor Que me generó La muerte de Ok Dejo atrás La pelea que tuve con tal Y que quise Mejor dicho Acabarla O acabarlo Y no hablarle Todas las emociones negativas Aquí estamos hablando De rabia Tristeza Dolor Ese desasosiego O quiero dejar acá Dejo aquí en esto Todo el dolor Que me generó Tu traición Dejo aquí Todo el dolor Que me causó Tus ofensas Que me causaron Tus ofensas Así Y esa hojita Que es la primera Ya tenemos esa mitad De esa hojita Hecha Tan tan Escrita Yo ya tengo acá Yo les recomiendo Eso respetando La fe de todos De verdad Lo quiero aclarar Es Antes de encender Este velón Hagan una oración Yo la hago a Dios Pues porque creo en Dios Pero en la energía O el ser en el que tú creas Con todo el respeto Hacer esa oración Diciendo que A través de esta luz Yo siempre digo A través de esta luz De Dios Quiero dejar aquí Todo lo negativo Que me afectó Durante el año Dos mil veintitrés Eso, eso, eso Entonces dejo Eso La prendo Y ojo La velita se prende Y hasta que se acabe No la vayan a apagar Que porque el incendio Déjenla en un lugar Que no genere peligro Yo siempre le pongo Una crucecita encima Como Ratificando Pues que Diosito Está ahí Que nada maluco Va a llegar Exacto Si tienen una cosita Como estas Por ejemplo Como la que estamos Ahorita viendo Pueden echar agüita En la base Y ya ahí Pues recortamos Un poco los peligros Que pueda ocasionar La velita Y si la persona Tiene agüita bendita Agüita bendita Funciona Si tiene sal Sal exorcizada También funciona Porque la idea Es que aquí estamos Quemando Como todas esas emociones Negativas que tenemos Adentro Yo ya escribí Esta parte Y la ponemos Al fuego Y aquí Vamos a quemar A quemar Por eso Ojalá que hagan Esta primera parte Del ritual En un espacio Abierto Abierto Donde no se quemen Queman la hojita Queman ahí A buscar una olla Y dejan Y dejan El velón Por favor Lo dejan Encendido Hasta que se acabe Es súper importante Y en la otra hoja Mientras Laura Va trayendo Para quemar Porque ella Si va a hacer La tarea ¿Cómo así? Yo también ¿Cómo así? No, si, claro Esa es la idea Hay que hacerla Entonces ahí Ya lo prende Y lo pone aquí Ay, ¿será? Ah, no, no Se puede quemar acá Porque terminamos Todos Mejor dicho Bañados Bañados Pero bueno Vamos a suponer Que vamos a hacerlo Lo hacemos ahorita Donde podamos Lo ponemos aquí ¿Cierto? Yo también tengo el mío acá Exacto Listo Luego ustedes Cogen la hoja Que les quedó Y aquí van a escribir Todas esas metas Ahora sí Como decía Laura En positivo En ejecución De presente No Por allá En el Plus Juan Perfecto Del 2030 Cuando no sabemos Qué va a pasar Pero entonces Otra vez Yo, Laura Yo, Cristina Estupiñal Propósitos Escribe Propósitos Cristina Estupiñal 2024 Y escribe el primero Yo, Cristina Me caso este año Con un hombre maravilloso Alto Así tal cual Descríbelo sin miedos Como lo quieras Lo declaro Mejor dicho Lo decretas Lo quiero juicioso Trabajador Que me ame Y me consienta Que siempre esté pendiente De mí Al que yo también Esté enamorada Y también le consiente Y también lo quiera mucho Que económicamente Esté bien No seamos tacaños Con nosotros Que eso También hay que pedírselo A Dios Porque de verdad Sí, uno dice Ay, no me importa Es que confunden La humildad Con no tener nada ¿Y quién dijo? Declárenlo Entonces una vez Deja que tenga plaza Porque si no Por lo menos que trabaje No, es que es en serio Nosotros Usted debería estar haciendo esto Laura, hemos malinterpretado La humildad que viene de Dios Con la pobreza Que yo tengo que hacer Para que Dios me reciba En sus hielos No, eso no es así Qué pena, padre Pero si no, yo creo Pero es el padre así Ahora el padre Tiene su espacio El padre ahora pasa y dice A esa niña hay que exorcizar Pero no Es en serio De verdad que la humildad La humildad es la humildad Del alma No la humildad del bolsillo Y eso es muy diferente O sea, yo quiero tener una casa No, o sea, yo quiero operar Yo quiero ser próspero Yo, por ejemplo, Aida Hago decreto Todos los días Veintiún veces Yo, Aida Soy una mujer sana Próspera y feliz Todos los días Entonces ¿Qué tanto quiero de salud? Si yo quiero de vacaciones Me voy a Aida Yo, Aida Valencia Estoy en Grecia Disfrutando con tales Tal y tal Está buenísimo El viaje Es de tus sueños Por favor, decrétalo aquí Aprovechemos Hay que decretarlo Y a los que te vas a llevar Imagínate O sea, yo me imagino Hasta con el bronceado Y todo ya No, pues como así Yo ya había bronceado Por favor, ya estoy llenando Esta hoja con todos los lugares A los que quiero ir Y eso Y eso Además ¿Qué tengo yo Para la sociedad? También ¿Qué meta tengo En comunidad? ¿Qué metas tengo? Porque no es solamente La meta para mí Todo para mí Imagino ¿Qué tengo yo Con la sociedad? Y la otra Espiritualmente ¿Cómo estoy? ¿Qué quiero yo Para este año? Este año Me comprometo A trabajar Mi ansiedad Mi mal genio O este año Estoy así Voy a ser tolerante ¿Cuántas hojas ¿Cuántas hojas se pueden Hacer de estas? Entonces Y esta hojita Si es la que vas a guardar En un lugar Y la vas a leer ¿De cuándo en vez? ¿Por qué? A ver Porque nosotros Nos olvidamos En la billetera En la billetera Yo siempre la tengo En mi billetera ¿Por qué? Porque nosotros Nos olvidamos A veces es bueno Sacarla Ay, oiga Yo esta meta No la he trabajado ¿Qué pasó Con mi viaje? ¿Qué pasó Con ir a ayudar A los niños De tal lugar? ¿Qué pasó Con meditar O orar Una vez al día Cinco minutos O decirme cosas bonitas Trabajar mi autoestima Trabajar todo Porque es que todo Es un completo Nosotros no venimos A medias Hay que pedir en todo Y no sean mediocres Con ustedes Por favor Yo se los digo De frente Tienen que ser amplios Porque a nosotros Dios Nos da infinitas posibilidades En todo Pero nosotros Somos los que nos hemos ido Como Recomiendo Amarrando Y asegurando Que es verdad Además Y a los que piden Uno Y no es que esa persona Es requete Mejor dicho Materialista Materialista Pues no Yo quiero materializar Emilia Ya aprendieron ustedes Aida En temas de la casa Por ejemplo Digamos que esto es A nivel espiritual Pero en temas de la casa Ya para cerrar Como tú Tu aporte Para iniciar este año 2024 De verdad Con las mejores energías A nivel De la casa Que no hay que tener Por ejemplo Primero Hagan aduana ¿Qué es aduana? Aduana es Vayan y recojan La ropa que no se ponen Hagan donaciones Los muebles Que ya no utilizan Lo que esté dañado Sáquenlo de la casa O sea oxigen O sea oxigen En la casa Que la energía Fluya Por ejemplo Cambiar la sala De puesto Cambiar la sala Cambiar los colores Bueno no tengo Para comprarme los muebles Los puedo tapizar Pongámosle el cojincito Volteémoslo para otro lado Pero cambiemos la energía Lo más importante El aseo Esto no lo recomienda mucho Porque yo soy Es que sea psicorrígida Pero yo que me gano Con tener muebles Y de todo Y hay casas Donde tú entras Y de verdad Los olores Que ya tú quedas Como que Entonces el aseo Es lo primordial Y el por ejemplo El escritorio Que está lleno de papeles De por allá Hace cuatro años De los impuestos De no de qué O del recibo Que pagó del agua De no sé dónde Eso Hay que sacar todo eso O sea lo que no sirva Chaolín Que no estorbe No te sigas cargando No guardes documentos Papeles y checheres De bajo de la cama Si tienes una tubería rota Por favor solucionalo Si tienes humedades Solucionalas Como está tu casa Así eres tú Ok Es así de sencillo Y el orden Dos El orden El orden Es fundamental Adentro mi mente En un desconchifle Digo yo Que todos los días Soy enredado Todo se me enreda Nada me sale Así debe ser mi casa O sea que el espacio Es como el espejo de uno Es el lejo De lo que tienes ahí adentro El espejo de tu alma Es como está afuera Tu casita Eso Lo otro Es que independiente Tú puedes tener 80 mil imágenes Religiosas Aquí el que peca y reza No empata Y siempre lo he dicho ¿Por qué? Porque yo puedo tener imágenes Prender velones Hacer oraciones Pero a las dos horas Tú escuchas a la persona Madreando Gritando Hablando al vecino Hablando mal del vecino Deseando todo lo de los otros Con envidias Y cosas feas Ahí eso no funciona Porque ahí sí Ni el cura Ni el chamán Ni la bruja Te va a poder solucionar Tu vida No tienes cómo Porque tú estás Haciendo una cosa Por un lado Pero no estás siendo Coherente con tu vida Entonces eso es lo que Yo más recalco Porque puedes pagar Ay no es que Le pagué a fulanito Fulanita Que me viniera a hacer Un Feng Shui Pero las cosas siguen mal Sí ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu alma? ¿Cuál es tu Feng Shui? ¿Cómo está tu Feng Shui del alma? Sí exacto Y es lo primero que yo le digo a la gente Yo te hago Feng Shui primero del alma O cuando van a tratamientos agresantes Yo digo Yo te hago lipos en el cerebro primero Claro Para poder cambiar Vamos a mirar qué es lo que pasa Y qué es lo que hay que cambiar en ti Porque si no todo va a ser Pañitos de agua tibia De armáticos Entonces en la casa Utilicen lo que a ustedes les guste Si creen en las imágenes religiosas Si creen en lo que ustedes crean Está bien Yo traje unos cuarzos Porque trabajo mucho con cuarzos ¿Por qué? Porque son minerales que nos ayudan A recoger energía Por eso las pulseritas O si tienen alguna imagen De hecho venden camándulas Venden cositas que son de cuarzos Como para ponerse Si puedo coger Sí, claro Ahí veo cuarzos de diferentes colores Los colores tienen algo que ver Traje los súper claves, Cristina A ver, ¿cuáles son? Que Cristina no me deja Ahora yo le digo a Cristina Voy un paso adelante Le está haciendo spoiler Le está haciendo spoiler ¿Cómo saber si son de verdad o no? Porque a veces como que no Que no le dan a uno el que es Porque son piedras Entonces siempre están frías Sin importar el clima En el que están Frísimas Y pesan Y pesa la piedra Pesa Las que no se sienten Como más Más de mentiras Siempre están frías Las piedras Siempre están frías Aprenden que yo no le puedo durar Toda la vida De verdad Las piedras siempre están frías Bueno, entonces hay una cosa Yo traje el que tiene Cristina Es un cuarzo rosado No, es un cuarzo rosado Que nos ayuda a trabajar Las emociones Aquí opera mucho la cromoterapia O sea, hay que mezclar todo No todo es que lo esotérico Pero no averiguamos Más allá que hay Los cuarzos Yo les cuento un secreto Yo soy enfermera profesional Y cuando empecé a estudiar Geomedicina Me impactó muchísimo Que empezaron a decir Que las esencias Para aliviarnos De enfermedades Y yo hasta allá tampoco O sea, yo creo Que el aceite No hay que poner El elefante rosado Pero que qué Pues resulta que por ejemplo La esmeralda Las personas que sufren de diabetes La insulina Tiene una composición química Cuando yo llevo la esmeralda Al laboratorio La pulverizo La fórmula química De la esmeralda Es muy similar A la insulina No, no te puedo creer Ojo, eso no es para que ustedes Dejen sus tratamientos A conseguir la esmeralda Mi amor No, no se pide la esmeralda La primera cita No, lo que pasa es que Hay gente que dice Entonces voy a dejar De tomar mis medicamentos No, todo tiene que ser guiado Todo tiene que ser Con mucha responsabilidad Entonces El cuarzo rosado Trabaja todo lo que son Emociones, sentimientos Entonces si yo tengo Una baja autoestima O quiero trabajar El amor en mi casa En alguna mesita En una mesita de noche Como un adorno Pueden tener las piedras Ok Ojo Ningún elemento A mí me preguntan mucho Que yo con qué me protejo Y yo digo Pues yo me cuelgo A San Benito por todos lados Tengo medallas Porque yo no es que sea Tan valiente De protección Yo digo No es que sea tan valiente Sino que cuando yo estoy En alguna investigación De esas raras locas Que hago Yo voy callada Pero no es de valiente Es que voy rezando Hasta lo que no me dice Claro Y yo digo Esto para mí es importante Porque es algo material En el momento De que agarrarlo Nosotros somos materia Como cuando uno va En una montaña rusa Y se agarra del lado Que igual no va a pasar nada Pero uno siente Que está como agarrado De algo ya Exacto Pero ahí realmente Lo que importa Es la fe Es ese ser superior En el que tú creas Para todos ¿A esto hay que hacerle algo? Lavarlos con sal marina Como para limpiarles La energía del minero De la Toda la Lo que trae La cadena de manos La cadena de manos Y que después de que tú la laves La mantengas en un lugar Lavarla de vez en cuando Con sal marina Pero eso Eso de tener que ponerla al sol Y luego a la luna Y luego a la descargar Si tú quieres cargarlo Para cargarlo y descargarlo Pues yo como era práctica Yo decía Pues lo meto al congelador Y se carga un rato Y si funciona Pero como es la forma Tradicional de hacerlo O sea uno la lava Con sal marina Mucha agua Hay piedras Que hay que dejarlas A la luz del sol Para que se carguen Con la luz del sol Y hay otras de la noche Con la luz de la luna Eso es independiente Lo importante es que Si yo cojo el cuarcito Y lo programo Como que bueno Usted mi hijitico Todo lo que sepa Todo Porque uno no sabe Toda la teoría de esto Física, emocional, mental Espiritual Tienen que estudiar Entonces usted diga Todo lo que sepa Hágalo conmigo Exacto Todo lo que sabe Póngalo en práctica Póngalo en práctica conmigo Y ya cargo la piedrita La pueden cargar en la billetera Dejarla en la casa Los niños pueden coger Todas las piedras Eso que el niño la coge O que las coja Los niños Habrá una mejor energía Que la de un niño Imagínate tú Exacto Entonces que no nos pongamos Con tanto misterio Estas piedras No ligan al ser amado Que hay gente que dice Es que me mandaron Un cuarzo rosado Para conseguir novio No Tú no vas a conseguir novio Con un cuarzo rosado Puedes ayudar A subir tu autoestima La piedrita De pronto te va a dar seguridad Pero también tienes Que arreglarte Ponerte bonita Cambiar la mente Pensar positivo Enviarle a Diosito Esa lista Lo quiero así 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 Y todos los días Repite No le olvide Que lo que yo le pedí Fue ta 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 No te olvide Que lo pedí Todos los días Pero tener la piedra sola En esta mesa Basta ya con eso ¿Ya asustó? Sí funciona Funciona Regula las energías Finalmente yo sí creo Que todo esto tiene que ver Esto es como un centro de Ayuda a cargar Esto opera por vibración Nuestro cerebro La tierra opera A 7.5 Hz Nosotros operamos igual Y vibramos igual Entonces Esto mismo Esta famosa La La de hace poco La de Schumann La vibración Pero esa tiene otra palabra Que es el mismo latido Del corazón de la tierra Y nosotros También operamos En esa misma frecuencia La frecuencia Schumann Entonces Es hacer esto Poner estos elementos Es como Que pueden perder igual Es como colocar un polvo a tierra Para que no se queme el equipo Exactamente Nada Nada Y nos puede regular mucho La verdad Exacto Entonces eso es lo que yo les recomiendo Que se disfruten Que le quiten tanto Tabú al cerebro Que lo que vayan a hacer Lo hagan de verdad De corazón Que cualquier piedra Santo Vela No les sirve Si ustedes no tienen Una actitud adentro Limpia Y ya Aida ¿Cómo hace la gente Que está viéndote ahorita Y que quiere tener De pronto una asesoría contigo Dicen No, yo es que no salgo De este hueco Yo necesito Alguien Algún profesional Que me ayude A de verdad Una terapia alternativa Porque no quiero No quiero irme Pues más allá Quiero que me ayuden A canalizar toda esa energía ¿Cómo te encuentran? Bueno, a mí Es muy difícil Encontrarme Pero no Yo les digo la verdad Escriban a mi correo Teléfonos Es perder el tiempo Porque eso Casi nunca contestan Porque son muchos Entonces en mi correo Aida Valencia con Y Aida Valencia Arroba Gmail Colocan hola Yo soy fulana de tal Este es mi teléfono Necesito una cita Y mis asistentes Les llaman Yo les ayudo O sea, a mí no me busquen Para buscar tesoros Herencias Ligar el ser amado No hagas cosas Ligar el ser amado No, es que en serio Me llegan con eso Y yo les digo ¿Es en serio? ¿Me han llegado? Por eso lo digo No Es que yo tengo Es que mi abuelito Se murió Y me ilumina Una luz en el patio Y yo Entonces a mí No me busquen para eso Yo sé que estoy Perdiendo clientes Pero ¿qué hacemos? No hay nada que hacer Yo les ayudo Sí, a trabajar La parte espiritual A cambiar sus vidas Pero a entendernos Y a ser coherentes Ok Aida, hay un ejercicio Así rápido Un tip que nos des Para cuando uno siente Que necesita estar bien Positivo o algo así Y para empezar Las cosas bien Digamos, ¿qué puedo hacer Yo en este momento Si tengo angustia Y digo Necesito que me vaya bien ¿Qué hago? No tengo la piedra Al lado Bueno Encomendarme a Dios Primero es eso Enfocarte siempre ahí Hay ejercicios Por ejemplo Para nuestro cerebro Y es Si tú aprietas Muy fuerte Muy fuerte Porque si estás Extensionado Que no puedes Uno Apretar todo el cuerpo Lo más fuerte posible Y soltar Unas tres veces Eso va a ayudar A relajar Porque nuestro sistema Simpático del cerebro Hace ese cambio Dos Si quieren Cojan un poquito De hielito Y pónganse acá Eso les va a ayudar Aquí por qué Y tú dices Pero es que no estoy Repitiendo nada bien No Es que necesitamos Primero cambiar La vibración De tu cuerpo físico Porque tú puedes Repetir y repetir Y por dentro Y sales Y Y siguen Eso Entonces no Primero tengo que soltarme Mi cuerpito Y luego sí Hago este ejercicio De la Ahí sí ya puedo repetir Yo por ejemplo Digo Yo ahí ya me libero De la rabia Que tengo en este momento O sea Permitámonos sentir rabia Porque es que Yo digo Es que me quieren ver Levitando Que no Yo soy ser humano Tengo rabia Yo tengo todo Y yo lo salgo diciendo Algunas veces Alguna vez Iba a transmitir A los dos minutos Y justo me llaman A darme una noticia De una muerte De un familiar Y yo ahí Y yo como que al aire Y arranqué yo Es que quiero llorar Y arranco Pero ya era al aire Era en directo Y yo les dije Mire me acaba de pasar esto Estoy así Y mientras fui Transmitiendo Como que Yo bueno Ya me ayudaron a calmar Ahora sigamos hablando Aunque esto está muy berraco No pero claro Pero la importancia De ser transparentes Dejen aflorar Todos sus sentimientos Aida muchas gracias Gracias a ti siempre Por estar aquí Que la próxima No me haga spoiler Cristina Si spoiler Cristina Que Cristina Va a tocar Dentro de poco En el consultorio De Aida Cristina Es tu opinión Yo dije Yo no me conté Yo Cristina Perdón Yo no tenía ni idea Chicos Ustedes no se me muevan De ahí Porque ahorita Viene una muy amiga mía Además Que se encarga De eso Del bienestar interior De mandarnos Esa energía positiva A nosotros mismos Porque nadie Nos va a cuidar Como nosotros Ese es uno De los lemas Que más me gusta Es verdad Y ella Dedicó Parte de su tiempo Y de su conocimiento Para enseñarnos A nosotros Cómo hacer Una clase De yoga Cris Que además Últimamente Ha sido Mis preferidas Porque es De los pocos Actividades físicas Que te ayudan Emocionalmente También Entonces nos va a dar Una clasecita Para que Los que estemos Por aquí A esta hora Que son como Las siete y pico Siete y veinte Empecemos esta semana Como debe ser Con toda la buena energía Ella se llama Ani Perro Así es que Ani Adelante Namaste Lauri Gracias por esta invitación Sabes que me llena De alegría Estar compartiendo Este espacio Tan lleno De linda energía Para que todos Empecemos este nuevo año Lleno de optimismo De fe De la certeza De que somos Merecedoras De cosas maravillosas Antes de que Nos adentremos En la meditación Quiero explicarles Algo Que nos va a ayudar A mantenernos Siempre vibrando A una energía Creadora A una energía Positiva Los seres humanos Creamos desde el pensamiento Atraemos Desde la emoción Desde ese campo Energético Y manifestamos Desde la fe Creamos desde el pensamiento Cuando creamos La conciencia De que En ese estado Emotivo En el que nos Encontramos Tiene todo Que ver Con aquellas cosas Que llegan Hacia nosotros Entonces A veces me dicen Aniferro Pero es que ¿Cómo hago yo Para pedir Desde la abundancia Y no pedir Desde la escasez Por ejemplo La emoción La emoción La emoción más poderosa Para atraer De la abundancia Es la gratitud Porque la gratitud Reconoce Que en este momento Estás rodeado De cosas maravillosas Y desde ese lugar De gratitud De reconocimiento De alegría Tú vibras Y como les dije Ahorita La emoción Atrae Pues vas a atraer Un poco más De las cosas Que te hacen bien ¿Y por qué Materializa la fe? Porque el tiempo Del universo De Dios De quien tú creas Es perfecto Entonces En esos momentos En que tú sientes Es que no se me ha dado La fe te sostiene Y te mantiene Vibrando A esa frecuencia alta Entonces En esta Primera meditación Del año Que vamos a hacer Juntos muchos de nosotros Vamos a tratar De enfocarnos Un poco En esa energía Creadura De la gratitud Si en algún momento Te distraes O se te va la cabeza Para allá O para acá No pasa nada Vamos a volver Al momento presente Una de las cosas Que también hace La meditación Es que ayuda Con el enfoque Porque cada vez Que yo me disperso Vuelvo a traer La atención Al momento presente Entonces Estamos listos Con esa espalda Recta Para que esa energía Suba Liberando Y acercándonos A lo divino Y descienda Para que se materialice Todo lo que ese corazón Quiere en la tierra Puedes poner las manitos Encima de tus rodillas Con las palmas De las manos Mirando hacia arriba Puedes dejar Las palmas abiertas O puedes conectar Tu índice Con tu pulgar El índice Representa la conciencia divina Y el pulgar La conciencia individual Vas a tocar Tus deditos Vas a cerrar Tus ojos Y vas a inhalar Por tu nariz Llenando tu abdomen De aire Vas a exhalar Por la nariz Sintiendo que Descienden los hombros Que la espalda Se relaja Una vez más Inhala Exhala En la próxima inhalación Vas a sentir Que entra a tu cuerpo Esta energía divina Ese prana Y va a adentrarse En cada célula De tu cuerpo En cada átomo Vas a sentir Como si apaciguara El dolor La tristeza Cualquier emoción Que no esté alineada Con esa verdad Que fuiste creado A la imagen Y semejanza De una fuerza Omnipotente Creadora Que además te ama Entonces Estás hecho De cosas Buenas Vamos a enfocarnos En esas cosas buenas Lleva la energía Ahí donde la necesitas Y si sientes Algún peso En alguna parte Ya sea en tu pensamiento En tu cuerpo Vas a preguntarte Entonces ¿Qué tienes que hacer Para dejar aquí En este momento Que En la próxima Bocanada de aire Será pasado? ¿Qué tienes que dejar aquí Que no te esté Permitiendo avanzar Hacia adelante En ese movimiento Que es La vida La vida Es un movimiento Hacia adelante Entonces Entre más liviano Sea el viaje Más plácido Será el viaje ¿Qué es eso Que estás cargando? Y vas a permitirte En la próxima exhalación Sentir Como tu entrecejo Se relaja Tu maxilar Se relaja Tus hombros Se relajan Un par de veces Más Suelta eso Que no está Alineado Contigo Deja ir Tristeza Rabia Remordimiento Culpa ¿Qué es lo que te hace? Y ahora vamos a empezar por conectarnos con esa energía inmensamente poderosa de la gratitud. Quiero pedirte que en este momento traigas una por una las cosas por las que estás inmensamente agradecido. Y pueden ser cosas triviales como por ejemplo la taza de café que me tomo por la mañana, esta silla que me está sosteniendo, el clima. Pero trae a conciencia una lista de esas cosas por las que te sientes inmensamente bendecido. Gracias. Siente esa gratitud en cada célula de tu cuerpo. Déjame verte sonreír. Sabiéndote sostenido, amado, suficiente, sano, capaz, bello, inteligente, fuerte. Siente. Siente. Si te distraes vas a volver a esa sensación de gratitud recordando que atraes desde la emoción. Atrae un poco más de esas cosas buenas que en este momento en tu vida van bien. Y vibrando en esta emoción de la gratitud voy a pedirte que pienses ahora. ¿Qué haría de este año 2024 un año extraordinario para ti? ¿Cuáles serían esos logros, esos sueños cumplidos, esas personas con las que te encontrarás? Vas a empezar primero por uno. ¿Qué haría de este año 2024 un año extraordinario? No. 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 Y una vez traigas esa primera idea a la mente, vas a llenarte de gratitud, de alegría. Y voy a sentir esa alegría que seguramente experimentaré en el momento en que esto se manifieste en el plano físico. En el plano cuántico ya existe esa posibilidad. Entonces desde la emoción, viviéndola aquí, agradeciendo, sintiéndote, ya viviendo esta experiencia, voy a pedirte que te quedes unos segundos. Recuerda, la emoción atrae. Ahora vas a pensar en otra cosa que haría de este año un año extraordinario. Gracias por ver el video. Otra cosa. La tercera cosa. Siente la emoción, cómo te mueves cuando esto sea real, cómo caminas cuando esto sea real. Recuerda, en el plano cuántico esto ya existe. Vas a tratar de materializarlo aquí en el plano físico. A una vibración un poco más lenta para que seas capaz de palparlo y de verlo. El tiempo no te corresponde, te corresponde simplemente enfocarte en la sensación, en la emoción que quieres atraer. Y la promesa contigo es una promesa de coherencia, sabiendo que tú eres el creador de tu destino. Te alejas del victimismo, te alejas del victimismo, te alejas de mirar la vida por la ventana y te haces el protagonista de tu vida. Entonces, la mano derecha representa la fuerza de tu padre y tus ancestros, va a ir a tu vientre. La mano izquierda representa el amor de tu madre, la fuerza de todo tu linaje femenino va a tu corazón. Como tú eres el creador de tu destino, vas a recordar que siempre que te albergue la duda, siempre que te albergue la tristeza, estás sostenido por esa misma fuerza que guía y sostiene las estrellas en el cielo. Te sientes capaz, merecedor, te sientes en control de tu vida. Y vas a dejar ir aquellas cosas que no te corresponde controlar. Tú simplemente te vas a ocupar de pararte en la vida como el creador, como el receptor de todo lo maravilloso, de todo lo bueno. Proyectate hacia adelante desde este lugar de paz, de amor. Sabiéndote escuchado, merecedor, capaz de crear la vida de tus sueños. Este año es el año en que tú decides confiar en la fuerza de tu energía, en la fuerza de tu atención. Y por eso te conectas con emociones positivas, vibrando siempre desde la abundancia. Me vas a prometer y te vas a prometer a ti mismo que a lo largo de estas primeras semanas, siempre que vuelvan estos pensamientos a ti de lo que hará este año, un año extraordinario, vas a volver a este lugar, a estas emociones, a este control. Vas a volver a sentirte bendecido, escuchado y amparado. Sabiendo que tu deseo es el deseo también de esa fuerza que te creó. Vamos a juntar las manos en el corazón, en Anjali o Namaskar Mudra. En yoga usamos los mudras que son gestos con las manos como herramientas o instrumentos de conexión con lo divino. Vas a ponerlas en tu corazón. Con los ojitos cerrados yo te deseo que el camino se abra siempre a tu encuentro. Que el sol caiga cálido sobre tu rostro. Que el viento siempre te sople de espaldas. Y que la lluvia caiga mansa sobre tus campos. Y te deseo que hasta que volvamos a encontrarnos, Dios, el universo, en quien tú creas, te lleve sano, suave y dulcemente en la palma de su mano. Namasté. Muchísimas gracias por acompañarme. Y esta es la tarea para cada uno de nosotros. Conectarnos siempre con esa energía de la gratitud, con esa energía del amor, con energías positivas que nos permitan siempre vibrar desde la abundancia. Reconocer que no hay biografía sin heridas. Sin embargo, siempre hay algo por qué agradecer. Y te vas a dedicar en estas próximas semanas a pensar en los cinco pasos de la entrega espiritual. El primer paso. Quita las manos del volante. ¿Qué quiero decir con esto? Confía en esa fuerza que te sostiene. Preséntate todos los días a hacerlo mejor. No te enfoques tanto en el resultado. Enfoca en hacer aquello que te llena el alma y en hacerlo bien. Segundo. Reconoce los obstáculos como la vida reencauzándote hacia el lugar correcto. Tercero. Celebra todo eso que en tu vida va bien. Recuerda. Atraemos desde la emoción. Así que párate en la abundancia siempre. Celebrando lo que hoy tienes. Todos tenemos algo que agradecer. Cuarto. Pide una señal. Y a mí aquí me gusta también decir, oye, que la entiendas. Porque a veces tenemos la señal enfrente y no nos damos cuenta. Pide una señal que te mantenga anclado en tu fe. Anclado en la confianza de que todo ocurre para tu mayor y más alto bien. Y quinto. Cuando sientes que estás como otra vez tratando de controlarlo todo, suelta un poquito más el control y confía en esa fuerza que siempre te está guiando. Yo te deseo un año 2024 lleno de cosas maravillosas. Que todo lo que ese corazón maravilloso y único, extraordinario, pueda concebir, se manifieste en la tierra. Laura y Bella, sabes que siempre estás en mi corazón. Gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio tan lindo contigo. Namasté. Un besote desde acá para Ani Ferro. Muchísimas gracias por hacer parte de este día tan especial para nosotros. Yo no sé si ya les había contado, pero un día como hoy, hace cuatro años, en el 2020, se descubrió por primera vez el coronavirus en Wuhan, China. No sé si ustedes se acuerdan de ese momento donde de verdad como que no teníamos tantas cosas claras. Bueno, y después pasó lo que pasó. Así es que todas esas buenas energías que nos acompañan este año, que todo lo que tengamos que hacer tenga como esa luz especial para que todo nos salga muy bien. Ani, un besito desde acá. Te esperamos en este estudio cuando quieran. Y ustedes, si les gusta este tema del yoga, que como que es lo que integra esa parte, ese bienestar mental con el bienestar físico, pues Ani tiene aquí en la ciudad de Bogotá un sitio que se llama I Belong, que es su academia de yoga para las que quieran o los que quieran ir a practicar esta actividad que es tan chévere y que nos da tantas cosas positivas. Estar bien espiritualmente es muy importante, ya nos lo venía diciendo Aida, por eso nosotros tenemos aquí con nosotros al padre Alberto Trujillo, que nos va a acompañar, quien va a hacer una reflexión en este día para comenzar el año, el 2024, muy bien, de la mano de Dios, para que cada día seamos mejores, que esa es la idea y ese es el propósito de todos nosotros, yo creo, al comenzar el año. Padre, adelante y muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, todos los creyentes tenemos una relación trinitaria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, amor, Hijo, perdón, que muere en la cruz y el Espíritu Santo es esa luz que ilumina nuestro caminar. El Señor Jesucristo nos enseña de una manera muy representativa cómo podemos dirigir esa oración. En primera instancia dirigirla a ese Dios creador en agradecimiento por tantas bendiciones que nos ofrece y por ello decimos ese Padre nuestro que está en los cielos, ese cielo también en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, en una relación de amor y de perdón, de agradecimiento y de alegría porque tenemos un Dios de poder que nos concede todo lo que nosotros le pedimos y que ciertamente está esperando esa relación contigo mismo a través de esa oración. Cuando tú oras, hablas a Dios, cuando tú meditas, escuchas esa voz de Dios en tu interior. Muchas veces hablamos y hablamos y no se nos concede esa gracia porque dice el Señor todo lo que pidas o lo concederé, pero pedir con fe muchas veces no sabemos pedirle al Señor y muchas veces nos concede cosas que no estamos pidiendo porque simplemente no hay una conexión trinitaria entre nuestro pensamiento, entre nuestra palabra y nuestras acciones. Entonces, quiero compartir con ustedes una oración de fe, una oración de amor. Los que deseen poner sus manos en el pecho, yo siempre la realizo de esta manera y le decimos de esta manera, Padre Celestial, tú que habitas al amparo del Altísimo y que hoy nos concedes el don de la vida para vivir, para amar, para disfrutar. Danos las gracias de ver cada día la vida con nuevos propósitos, enséñanos a aprender de las dificultades, sana nuestras heridas, nuestras debilidades, nuestras angustias y ante todo derrama ese espíritu de amor para que podamos cumplir esa tarea que tienes en esta existencia con nosotros mismos y ante todo para finalizar un agradecimiento de servicio a aquellas personas que están a nuestro lado. Dice el Señor en la Carta de Santiago que una fe sin obras no tiene precio y en el capítulo 25 de San Mateo dice que es importante dar amor a aquellos que lo necesitan. Muchísimas gracias, Padre. Amén. Y a ustedes les deseamos un feliz resto de domingo, que esta semana sea maravillosa para ustedes. Gracias por iniciar este nuevo año con nosotros. Mi Cris, este es un año más de la mano de Dios, de la mano de nuestra Virgencita que siempre nos ha acompañado desde el principio. Así es que para todos, para todos, un feliz, feliz comienzo de año y que Dios los acompañe a ustedes también en todo. Muchachos, abrazos a ustedes, bienvenidos también en este 2024. Nos vemos dentro de ocho días. Chao, gracias. Chao, que Dios nos bendiga. Chao, gracias. Chao, gracias.